Se dice que la política es el arte de lo posible. Sí, definitivamente, pero con Martín, pero a la cola, no al frente. ¿Y usted cree que un vicepresidente, alguien que ya fue presidente, optaría por ir de segundo? Mireia Moscoso dijo que había que tener renunciamientos, que había conversado con Don Bani, que dijo que se bajaba. Pablo Blandón también dice que puede bajarse, si es en aras de rescatar el país, del caos en que estamos. Así es que, muy bien, con Martín, con el Partido Popular, que está deshecho. Y cuidado que entra ahí también Toto Álvarez con País, en esa alianza. ¿Con ustedes? No, 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 con Martín. ¿Usted lo ve? Sí. Me parece que Toto, refresqueme la memoria, dijo que como que para allá no. Ni para allá va a mirar como decía el cantante. ¿No sería que su elegido para alcalde se reunió con Martín Torrijos? ¿No sería una avanzadita? ¿No sería una avanzadita de sondear?